Mentele, mentele reg y arranca Vamo de nuevo David Vamo de nuevo David Que hijo de mi puta Ah vamos con otro, esto es la razón hermano Otra Loto, otra puto A veces creo que encuentro la salida Pero enseguida la vuelvo a perder A veces creo en algunas mentiras Y otras veces lo puedo reconocer A veces creo que estoy en la cima Y estoy cayendo muy lento otra vez A veces sueño conmigo en otra vida Pero despierto que acá estoy otra vez A veces lejos de mi Left a ninguna Tu sabes lo tengo que decir Me he teniendo que De que me esconde una Encuentro de la cabra A veces lo voy a tener Encuentro de la cabra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los autos no son míos, pero yo soy el que nos cuida mejor. Yo no tengo, yo no existo, yo no soy. Nunca estuve, nunca estuve acá. Invisible, otra parente, queda lo mismo si estoy o no estoy. La gente no me habla, indiferente de esto me convirtió. Yo no tengo, yo no existo, yo no soy. Nunca estuve, nunca estuve, nunca estuve acá. Nunca, 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 nunca. Nunca, 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 nunca. Nunca, nunca, nunca. Un amanecer enfermo en las plazas de las parriadas periféricas Fuegos de gente y de palabras arrastrados en el viento de la mañana etílica Socor de historias repetidas y contadas, por cartamudos esperando a usted que ya pasaba Esteros caminantes, testigos de todo, protagonistas de nada Ángeles que caminan en silencio, contenciando la panorámica lanzada de la realidad Ángeles que es falco, caminando bajo el cielo Esteros de naranja que bendice la ciudad Esteros caminantes, testigos de todo, protagonistas de duda Sentidos que brindan en silencio, contemplando la panorámica lanzada de la realidad Desde que no estamos libres, en las canciones, amigo mío Esteros caminantes, testigos de todo, protagonistas de la realidad No hay dónde ir, no dejes poderte ir No hay dónde ir, no dejes poderte ir No hay dónde ir, no dejes poderte ir, no dejes poderte ir A la verdad, no dejes poderte ir, no dejes poderte ir Silencio continuo, la desabida indiferencia Y a nada te conmueve, y todo le mueve la cabeza Y no hay nada nuevo bajo el sol Y no hay nada que a vos te sorprenda Todo se resume, todo se resume No es simple, existen ya Los días son largos, y las noches no se alcanzan Los ojos en el techo, y el sueño que nunca agarra Y no hay nada nuevo bajo el sol Y no hay nada que a vos te sorprenda Todo se resume, todo se resume No es una simple existencia No es una simple existencia Ahí va el gusano, por la ciudad, en todos lados, ningún lugar Muy aburrido, no quiere hablar Ahí va el gusano, está en vulgar No tiene clase, ni le da igual Puerta cerrada, que no abrirán Te da lo mismo, no quiere hablar No Gusano No Mira La ventana Afuera Afuera Libertad Mira La ventana La ventana Y el paloma Nada más Nada más Nada más Nada más Mira La ventana Y el paloma Nada más Mira Mira La ventana Media Y el paloma Y el paloma Y el paloma dau La ventana Todo humint Escapado Joque Sade Y el paloma I Ve Y el paloma Y el paloma Está vienen Yo Term zaman Ya coрь Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.